Música 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 ¡Gracias! 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 Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Gracias! En el día que usted nació agiran todas las flores En la pila del baileo cantaron los reyes señores A bien y amaneciendo y a la luz del día nos vio Levanté este de mañana y el que amaneció Quisiera ser el solecito para entrar por su ventana Y darle dos buenos días acostadita en su cama Quisiera ser un dacoa, quisiera ser un pedro Y darle a saludar la música del cielo En la pila del baileo cantaron los reyes señores Es un día muy adornado Hoy por la tierra de los santos Que venimos a cantar Somos felicidades de edad, feliz diseñera La Ruy con mucho cariño y señores padres padrinos Gracias por la invitación Celebremos con vosotros señores Este día de placer tan dichoso El paso se encuentre gustosa Y tranquila su fiel corazón Viva, 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 feliz en el mundo Que nadie perjuda tu mente Le pondremos con labreo de la frente Con el oro y las guayas del mar Quisiera ser un pedro Veo, viva, feliz en el mundo Quisiera ser un pedro Y tranquila su fiel corazón Lo bendiga este día venturoso Y en final la prenda que adoro Oye, sabes que estás tan duro Con los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de ganas Y la luna se llena de encantos Sabes que hoy el día de tu santo Te bendiga es plena de placer Te bendiga es plena de placer Y en día la prenda te adoro Oye, sabes que estás tan duro Con los años que vas a cumplir Solamente un recuerdo que he dado De la infancia que al fin ya pasó Y en día la prenda te adoro Con los amigos, parientes y yo Con los años que vas a cumplir Y en día la prenda te adoro 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 Con tus ojitos Don Lucero es en el cielo De tu odio Por más fuerza yo te quiero Por mi vida mía Si tu amor no es mi amor Dile a tu paz Que no olvido mi vida Ok, como ahorita vamos a continuar con más canciones de ustedes Nos vemos especialmente para ustedes Ahí está temor especialmente la señorita que se hallara con mucho respeto La señorita Rubén ¡Ánimo! Así continuamos Avanzamos ahí en los temas que tenemos El repertoño para ustedes con cariño Dice Felicidades Ahí para la señorita Rubén con cariño Para que no se hagan la luz Para que no se me dene el sol Para que no se me dene el sol Llegando a donde tendrá mi amor ¡Vamos! La señorita Rubén con cariño Ya le compré el vestido real ¡Vamos! La señorita Rubén con cariño Ya comenzó a mirar, a aquel día de tu edad Y a aquella luna bonita que sabe a besa Pasear la montaña en la que prepara Tramazo de olvidar, a aquella mañanita Cuando le empecé a besar ¡Só! ¡Arriba! ¡Ay, esa gente bonita por ti ya que lleno! ¡Suelve la salota sincero! ¡Tú no más a princesa gatita! ¡Ay, no más tras estas piedras La bella de amor está Quizá, quizá no hay pensada Sabrá que regresar Que al campo el destino raro Tan es malo y fuerte volví Y ahora, 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 pasare Que a su lado siempre estaré ¡Ay, no más tras estas piedras! Ya comenzó a mirar, a aquel día de tu edad Y a aquella luna bonita que sabíamos a pasear ¡Ay, no más tras estas piedras! ¡Ay, no más tras estas piedras! Y a aquella mañanita Con mucho respeto Y la invitación cordialna a toda la gente A toda la gente bonita Por aquí en estos hermosísimos lugares ¡Gallego, pasan vive! Familia Galgua, con mucho respeto también aquí echándole ganas ¡Ánimo de las bolquitas! Ahí de las canciones invitando a todos y cada uno por allá al centro de la pista Toda la gente por aquí de Gallegos Toda la gente de los lugares vecinos La invitación cordialna Vamos divirtiéndonos Ahí acompañando a la quinceañera Con mucho respeto para usted Y a tu mano ¡Mil, mil felicidades! ¡Póngale bonito de usted! ¡Esa es la invitación a toda la gente! ¡Gallego, te haga todo el mundo! ¡Goyeme, tribunal! ¡Goyeme, accedor a ti! ¡Suega! ¡Amamos de metrimiento! ¡Así no hay ni idea de la gente! ¡Ada será, si vamos! ¡Golquita! ¡Sene! Se van a empezar papáres, pasen a las piezas de perigo Se van a empezar papadito Ánimo, vinoteo So Se van a empezar papáres ¡Aquí va a pasar y tomó! Las canciones de suena porquita salida Además de una sondateca Así bonito mejor al ens ¡Aquí va a pasar y tomó! ¡Aquí va a pasar! 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 Vamos a continuar, ahí ya nos hemos solicitado, especialmente aquí en la familia Hernández, la familia Hernández Galván, por ya las personas, aquí ya apoyándole a esa feliz quinceañera, de antemano para ella, es un mejor deseo, aparte estamos y cada uno de los que tengan bastante compasión, directamente a la mejor medicina norteña. ¡Ánimo! Así continuamos camarito, arriba saltillo de Israel. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Y el amor no confundan, desviendes, moribundan, puede ser que hay otro amor. Eso, así bonito, bonito, fuerte, los aplausos. Fuerte, 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 los aplausos. A Nucenita Rubia, acompañada, tratamos de corte de honor. Acompañada de nuestra noche, que trae respeto para ella. Ahí los mejores deseos de parte de mi programa que nos quiten. Ahí la invitación cordial a todo el mundo, vamos pasando allá al centro de la pista. Vamos haciendo un círculo allá alrededor de la señorita quinceñera. Todo el mundo es cordialmente invitado. Todos, todos, todos cordialmente invitados. Familia Hernández, nos invitamos a todo el mundo para hacer un círculo alrededor de la señorita quinceñera. Ahí tiene un sentido bonito. Que se mire que está muy bien, como ya acompañada, señorita Rubio, con mucho gusto con usted. Que se mire que está muy bien, como ya acompañada, señorita Rubio, con mucho gusto con usted. Invitamos a la mamá de la señorita quinceñera. Vamos a acompañarla en estos momentos. Ahí a su mamá la señora Jodi Hernández. Gracias por ver el video.